El ayuntamiento tiene contemplado el reubicar a los diferentes talleres a la zona industrial de la isla. Eduardo Basurto explicó que esto ya está contemplado pero ha sufrido retrasos debido al gran tamaño y altos precios de los lotes donde se reubicarán, pero que estarán por seguir las pláticas con Infovir, los cuales son los dueños de estos terrenos en la zona industrial. Existe un proyecto que se ha manejado durante varios años de la consolidación de lo que es la zona industrial de Cozumel. Ahí se pretende que todo este tipo de giros, talleres tanto mecánicos como de carpintería, de herrería, en general, todas las instalaciones de este tipo se concentran en esa zona. La Junta Coordinadora Empresarial es quien ha estado impulsando este proyecto. Se han hecho ya algunas reuniones con Infovir, porque el polígono donde se encuentra la zona industrial pertenece a la reserva de Infovir. Ya se tiene ahí algún planteamiento, porque originalmente la causa que consideraron que era el motivo por el cual la zona no se había podido detonar bien, era que los lotes eran demasiado grandes y el precio resultaba inaccesible para el taller promedio que existe aquí en Cozumel. Y se establecieron unas dimensiones promedio según el giro del taller. Y con base en esta información, el Infovir hizo una relotificación. Se modificó ya toda la traza de esa zona y lo único que hace falta es contar con el recurso para poder iniciar con la introducción de la infraestructura básica, que básicamente sería electricidad, agua potable y drenaje. El director de desarrollo urbano dijo que se han recibido quejas de la ciudadanía por el ruido y el ocupar espacios considerables de banquetas públicas para realizar sus trabajos, ya sean talleres mecánicos de herrería o similares, pero por ello existe un reglamento que los restringe a realizar esos trabajos en vía pública, ya que pueden ser sancionados. Ahí, mira, todos los talleres tienen una carta de uso condicionada, donde se les establece horarios de trabajo y dependiendo del giro se les establecen condiciones para que ellos puedan trabajar. En el caso de los talleres, independientemente de cuál sea su giro, no pueden realizar trabajos en la calle. Basurto Basurto explicó al final que hasta ahora no han ubicado algún taller que opere de forma clandestina, ya que constantemente los inspectores hacen recorridos en la mancha urbana para verificar cualquier tipo de anomalía. Si hay talleres clandestinos, no los tenemos localizados. Eso tal vez podría resultar después del barrido que está dando el Departamento de Fiscales para solicitar sus licencias de funcionamiento. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.